Hola de nuevo, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Kylie Jenner nuevamente generó especulaciones acerca de un posible compromiso. Esto mientras salía con su asistente Victoria Villarroel en la ciudad de Los Ángeles el día de hoy. ¿Pero qué pasará con esta chica? ¿Será acaso que ya está ansiosa de casarse? La verdad, no lo sabemos, pero ¿qué te parece si te enteras de todo aquí en Chicas Cosmo? Es por eso que te presento. Kylie Jenner usa enorme anillo de diamantes después de unas románticas vacaciones con Travis Scott. ¿Se habrán comprometido? Bueno, esta es la pregunta del millón y es que todos los fans de Kylie Jenner han llegado a especular en cierto momento que la sociality ya está comprometida y la verdad es que tienen fuertes motivos para suponerlo. ¿Pero qué te parece si empezamos desde el principio? Kylie Jenner y Travis Scott están provocando nuevamente rumores de compromisos, esto después de que la estrella de Keeping Up Kui de Kardashian fuera fotografiada en la ciudad de Los Ángeles utilizando un enorme anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda. Sí, precisamente en ese dedo. Según informó el portal de noticias Hollywood Live, Kylie Jenner y Travis Scott acaban de regresar de unas románticas vacaciones tropicales, lo que podría haberse convertido en el increíble escenario de su compromiso. La pareja recientemente se dirigió a México con su pequeña niña Stormy Webster para pasar un tiempo en familia en medio de los famosos rumores de que su relación estaba enfrentando dificultades, esto tras una posible infidelidad por parte de Travis Scott. Así que al parecer Kylie y Travis decidieron planear estas pequeñas pero sumamente productivas vacaciones para así poder ayudar a restablecer su relación después de que Kylie supuestamente hubiera encontrado algunos mensajes en el teléfono de Travis con los cuales ella creía que eran evidencia de que él le había sido infiel. Pero bueno, todo esto parece haber sido simplemente cosa del pasado e incluso la relación va también que en este momento están pensando en casarse o al menos esto es lo que aseguran muchísimos portales y también muchísimos fans de la sociality. Y es que al parecer estos chicos están tan pero tan bien en este momento que incluso se está hablando de un posible compromiso aunque hasta el día de hoy ni Kylie ni Travis Scott han anunciado la noticia. Y aunque la verdad sería algo que a todos sus fans les encantaría, lo cierto es que no estemos tan ansiosos de que estos chicos hablen porque como todos recordamos la pareja es experta en mantener las grandes noticias en secreto. Y si no, solamente basta recordar como nos hicieron esperar nueve meses para informar el nacimiento de su pequeña hija Stormi. Así que si existe alguien experto en guardar secretos, bueno, esa es Kylie Jenner. Además chicos, tampoco hay tantos motivos para entusiasmarse de un posible compromiso porque también la hermana más joven del clan Kardashian Jenner ha sido fotografiada en el pasado con distintos anillos bastante cuestionables en ese famoso dedo. Así que tal vez en esta ocasión no sea más que otra de las tantas joyas que posee la señorita Jenner. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que sí esté comprometida? Y de ser así, ¿crees que en algún momento de la noticia me encantaría que me dieras tu opinión? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.